DETECTIVE LUCAS BOYD Las personas que pagan por Muti buscan el éxito personal, poder, protección. Quiero una bonita con unos lindos ojos. Él secuestró a jóvenes por toda Europa. Está haciendo lo mismo aquí. Está asustado, ¿no? Es él. ¡Vámonos! Oh, Dios mío. Solo quisiera verle la cara a ese hijo de... Todo lo que imagino es un monstruo. Ten cuidado. Él podría ir tras de ti. Tenemos dos oficiales heridos. ¡Vuelta el cuchillo! ¡Virtuales diabólicos! La cacería comienza... Solo en cines.